Señoras y señores, jueces y juezas, juecesito y juecesita, con ustedes, la hermana de Selena Quintanilla, Elena Quintanilla, un aplauso. Señoras y señores, jueces y jueces, jueces y jueces, jueces y jueces y jueces. Señoras y señores, jueces y jueces, jueces y jueces. Señoras y señores, jueces y jueces, jueces y jueces. Señoras y señores, jueces y jueces. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué ganas! 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 Vamos a ver cómo la vio este juez. En vestuario le puse 7 porque aún así se nota que antes era Lías y ahora es Elena. ¿Cómo, cómo, cómo? En vestuario le puse 7 porque se nota que antes era Lías y ahora es Elena. Ah, Lías y ahora es Elena. Antes era Lías o eso es Elena. Ok. Entonces es hombre. ¿O fue hombre? No, está medio equivocado. Yo creo que estaba gordita y la panza. Yo creo que un mochetazo o una cirugía. Yo creo que esa área fue lo que le hicieron pero lo hicieron en otro lado, la raya. Vaya, entonces notas papá. Las notas. Ah, en vestuario le puse 7. Ok. Le faltó así que le puse 8. En desempeño igual, 8. Y interacción le faltó más. Acá con los jueces y ahí atrás. Ajá. Con los jueces. Ok. ¿Cuánto? 8. 8 también. No es ese, 9. Ah, 8 Eva. Le faltó el remital. Vaya, vamos a verte cómo la vio un juecesito. Yo en vestuario le puse 7. Ajá, 7. Ok. Y en creatividad le faltó, le puse 6. Ok, está bien. Ok, gracias. En desempeño, 8.3. 8.3, está bien. Y en interacción con los jueces. Con el público, 8. 8. No le gustó mucho cómo interactuó. No. Ok. Vamos a ver, vale. ¿Cómo la vio usted? En el vestuario le puse 9. ¿Por qué me gustó? ¿Le gusta el traje que usó? Sí, me quedó bien tallado. Me quedó bien tallado. Gracias. Me quedó tallado. En la creamidad le puse 10. Gracias, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta Selena. Ah. Sí, gracias. Porque me gusta. En el desempeño le puse 8. 8.9. Ok. Y en el interacción con el público le puse 7.1. ¿Por qué? Todo lo de adelante volvieron por hilo de atrás, ¿no? No existía, ¿no? ¿Qué pasó? Lo siento, lo siento. Ay, no. Vaya, pero está bien, está bien, está bien. Vaya, entonces muchas gracias jueces. Y ahí está. De verdad.